Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends, soy AlexCrodix y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno, después del vídeo de las primeras summons de mi canal de Dokkan Battle, pues quiero hacerle el showcase, un showcase que tenía pendiente hasta que reiniciase la season, que es de este piccolo rojo. Lo voy a probar en regeneración, ¿vale? O sea, podría utilizarlo en sagas from the movies y tal, pero me gustaría así, aprovecho a enseñar mi versión de regeneración enfocada al Strike, que yo creo que puede ir muy bien. Hay que tener en cuenta que se ha reiniciado la season, que ahora estoy otra vez en rango 35, me llevé los mil cristales, que de la posición, lo voy a enseñar, pero vamos, que de la posición 6500 más o menos, no sabría decir ahora mismo el número. Y nada, antes de... porque el piccolo no voy a enseñar lo que hace, porque para eso ya hay un vídeo que hice analizando a los personajes. Primero quería comentar que ha llegado por fin, les ha costado, pero ha llegado el Legends Pass. Podemos probarlo durante una semana y tenemos estas ventajas. Podemos seleccionar una cosita más en el Logging Monus, que eso está muy bien. Se han expandido dos espacios de aventuras, ¿vale? Está bien. El modo automático ahora tiene un modo más rápido, por dos. Ahora tenemos más espacios para guardar equipos, que eso a mí me parece que está súper bien, porque mola, mola tenerlos ya clasificados y todo eso. Y luego, para mí lo más importante, que te da, creo que era 300 o 400 incluso de slots de equipamientos. Eso está genial. Y luego los tickets, ¿vale? Que los tickets, pues nos dan uno al día y cada tres meses nos dan 50, creo, ¿no? Creo que era así. Eh... nos dan 50 tickets cada tres meses. Lento, lento, pero bueno. Y luego estos tickets los podemos cambiar, pues por ejemplo, 100 tickets, que esto es lo máximo, por 300 de etapa web de Sparking. Eso está súper bien, pero... ¿Merece la pena este pass por los tickets? No, no merece, porque es que vamos consiguiendo uno al día. O sea, es que si quieres ir a por los 300 de Sparking, pues... Se vas a eternizar, en cambio por... Pues puedes conseguir los remover, que es seguramente lo que más vaya a coger la gente, si no va por los Z-Power. Mira, eso, 400. 400 de equipamientos y tal. Tenemos una semana para probarlo y creo que el precio estaba por unos 4,5-5 euros al mes. ¿Merece la pena? Pues a ver, si eres un tío que... Vas a fuego con este juego, no me parece un precio caro, desde luego. Pero no, tampoco es la gran cosa. Puedes vivir tranquilamente sin pagar el Legends Pass. Por ese precio, una vez al mes. Bueno, no me parece, no me parece malo. No es algo wow, pero... Bien, no está mal. Cosas que van a meter este fin de semana, va a haber una raid. Farmead toda la raid al máximo. Conseguimos muchos CCs, que serán como 1000 CCs. Conseguimos Z-Power de Sparking, Z-Power de Extreme, conseguimos Slot Removers, conseguimos monedas. O sea, es una pasada. Hay que exprimirlo. Eso, pero segurísimo. Luego, esto de aquí es un banner que pueden los novatos que llevan nada, 168 horas. Que eso es nada más empezar y tienes ese tiempo. Tres multis, tres Sparking Garantiz... O sea, tres Legendary Finish Garantizados al final. Que te pueden salir más. Pero bueno, para los principiantes, estéis de enhorabuena. Vais a empezar con tres LFs. Eso, vamos. Ojalá hubiésemos podido decirlo. Bueno, el Zenkai de Zamasu es gratuito. Lo haré, haré el Showcase cuando lo... En plan, tranquilamente. Voy a tardar mucho. No voy a tirar diarias a por él ni nada por el estilo. Porque estoy en modo ahorro. Así que haré su Showcase cuando lo saque. Y es un Showcase a siete rojas y seguramente lo ponga en el Gozki. Luego, más cositas. Si lo estoy diciendo todo rápido, porque tampoco quiero molearme. Nuevo equipamiento. Nuevo equipamiento para Future. Trunks Saga. Está muy bien. Sobre todo enfocado. Es defensivo totalmente. Para este Zamasu le viene genial. Con esto y su defensa que tiene de normal. Se le nota mucho. Es un personaje que depende mucho del daño que le hagan. De que aguante mucho tiempo. Así que me parece muy bueno. Y esto, pues, está en su propia casilla. Se ha reiniciado el Zenkai. Tenéis que hacerlo. Y bueno, podéis gastaros las moneditas. Que nos dan de Zenkai. En subir Zenkais antiguos. O en monedas. O lo que queráis. Pero vamos, que seguramente me deje alguna cosa. Pero ya os digo que no ha sido una actualización de feedback súper, súper gorda. ¿Vale? Y nada, van a cambiar eso un poquito la tienda. Ahora va a estar un poco mejor. Y lo van a ir cambiando con el tiempo. ¿Vale? Eso es. Ahora, pues eso. En la raíz. O sea, en la raíz. En la guild shop. Ahora, pues, cogemos de Zpower neutrales. Y eso está genial. Y creo que no me dejo nada más así. ¿Vale? Así que, mira. El equipo que voy a utilizar es este. Es mi versión de regeneración enfocada al Strike. Tengo mi versión de Blast y la versión de Strike. Ya veis cómo va. Si queréis ver los equipamientos que yo llevo. Son estos de aquí. Por si queréis echarle un ojo. Muy centrados los equipamientos en daño de Strike. También tiene bastante de defensa. Y no me quiero liar más. Vamos a hacer tres combates a ver qué tal funciona. Así que nada. Nos vemos. Vale, pues tenemos un GT. Un GT que va a ir seguramente con el Omega Xenron Ultra. A este le haré un showcase cuando tenga siete estrellas. Pero de momento. Que eso seguramente para mañana ya lo tendré. Así que seguramente tendréis el showcase para el sábado. Así que, pues nada. Voy a coger evidentemente a este. Que es el que vamos a probar. Voy a coger a Cell. Porque seguramente irá con Gogeta. Y voy a coger a este. Porque va a ir con el otro. Raro que vaya con el Nueva. Pero bueno, yo creo que estas son la selección. Ajá. Ajá. Y ajá. Perfecto. Vale. Vamos a ver qué tal funciona este picolino. Ricolino. Ahí se tra... ¡Ah! ¡Cómo se tragan las balas! ¡Muah, muah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Se me había olvidado de la verde era de Dash. ¡Ah, hey! ¡Ah, por favor! Vale, vale, vale. Un buen daño. ¡Venga, venga! ¡Ahí me ha asustado! ¡Ahí me asustó! ¡Ahí me asustó! ¡Muy fijo! ¡Oh, células! ¡Cuidado! 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 Vale, ya vemos el daño Nada mal Está a cuatro estrellas, eh, recuerdo Voy a lanzar el Rising y todo eso, ¿vale? Voy a coger esto, ¿vale? Quiero ver el daño ¿Vale? O sea, ¿estáis viendo eso? Quiero decir Bueno, ahí me ha fastidiado un poco Le robo dos bolitas Ay, creo que le he roto Dime que sí Ah, no Y no le rompo Y no le rompo La última y la habilidad Lo he hecho a posta, eh O sea, igual me lo mata Pero bueno, en fin Pero va, ojo de joder Es que es igual Vale, vemos el daño Y todas esas cosas O sea, aunque no Aunque no gane esta partida, ¿vale? Porque he jugado un poco mal Pero bueno, así vamos a ver Eh, cómo va esto ¿Vale? Vamos Ahí, ahí Ay, qué rico Uy Ay, me he jodido ¡Viva! Oh, fuck Uy, 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 uy ¡Ostros! ¡Vamos allá! Vamos Venga, vamos Nada malo A ver Con un boeta y todo eso Es complicado Pero, ostras El daño nada mal El tío no me ha lanzado todavía Al racing Y yo le he lanzado dos Como un puerco Lo sé, lo sé, chicos Lo sé, lo sé O va a ir Vamos Un sendero ¿Nani? Vale Pues Primer combate Pensaba que lo iba a perder Así que es cierto Que he lanzado dos racing Como un Like a pig Pero bueno Hemos visto El daño que hace Eran tres personajes Muy tanques Y nada Vamos con dos combatitos más A ver cómo Cómo funciona el personaje Muy bien Tenemos un regen Un regeneración Este puede estar bien Vale Pues Vamos a Coger Este Coger De agarrar Vale Tranquilos Amigos Vale Vale Pues Vamos a Escoger Estoy indeciso No co Escojo A Cell Porque Porque seguramente Vaya a ir con el picolo Menos mal Menos mal Menos mal Equipo durillo Ay madre Empezamos Bien Empezamos De puta madre Estupendo Venga vamos allá A ver A ver Vale Bien El daño Recuerdo O sea Quiero recordar Que es un picolo Que me cago En todos Tus Es un picolo Que está A cuatro estrellas O sea Le falta Me encantaría Que estuviese A A seis Pero en lo que Oh yes Vale 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 Bueno 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 Venga vamos allá El dañito Se ha curado Ahí está Ahí está Ay me ha fastidiado Ay me ha fastidiado Uy 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 Adiós 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 mi amigo Adiós mi amigo Oh Oh Shit Uf Esa piernita Ah fuck Chuto 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 Mate Uff Ya sé que pongo caritas Pero bueno Pa 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 atrás nene Y pa'lante Veneno Buah este picolo Es increíble O sea Me parece Un personaje Que ha envejecido Super Fuck 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 Me cago en todo No No Por favor No Ah Ah Pánico Pánico Uff Uff Vale 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 Ahí está Haciendo el daño máximo Aguanta muy bien Evidentemente Rojo Pero ya veis Está a 4 estrellas Ahora me va a hacer pupita Uff Vale Aquí no le voy a dar Ningún chance Buen daño Uff Vale Vale va Vale va Ay madre Todo depende de ti ¡Picolino! ¡No, no, 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 Picolo! ¡Oh, no, Picolo! ¡No! ¡Ay, me...! ¡Oh, fuck! Bueno, voy a dejar esta batalla, ¿vale? O sea, ya está, el tío ha jugado mejor que yo No es solamente enseñar todas las que gano, o sea Cuando considero que un combate es suficientemente bueno como para enseñarlo Aunque haya perdido, yo lo voy a dejar Es el segundo, ya hemos visto, evidentemente Con seis, siete estrellas, este personaje habría una gran diferencia Pero bueno, lo vamos a hacer Vale, vale, un powerful opponent Maravilloso ¡Maravilloso! Puede que ahora haya un poquito de... Es que ha habido un pequeño problema técnico Y puede que ahora esté un poco ralentizado Pero bueno, lo importante es ver Lo importante es ver lo que hay en pantalla Vale, perfecto Empezamos esto Con una verde Ahí está, ahí está Vamos allá Eso es Vale, me voy a pillar este No había otra Tienes una... ¡Eh! Pues nada, cambio a esta Ahora cuidado que tiene una verde Vale ¡Qué daño! ¡Qué pupa! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Pobrecito! ¡Qué pena me está dando! ¡Pa, pa, 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 pa! Vale Ahora voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar este Sí que hay una especie de retraso, ¿vale? En sonidos Vale, eso ha sido por un problema de configuración Pero bueno, en fin Ahí está, ahí está Vamos ahí ¡Va! ¡Puma! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Hala! Uno Uno menos Eso es Vamos allá Espero que no os esté molestando mucho el retraso de sonido, ¿eh? Pero bueno Ahí vemos El daño se va a ir a la mierda Evidentemente no están a tantas estrellas ¡Uf! ¡Uf! Vale, estupendo Ahí está Oh, qué bonito Tengo que admitir que este personaje tiene unas animaciones bastante chulas Y bueno, pues ya hemos ganado No ha habido ningún problema, ¿vale? Y bueno, con esto hemos visto un poquito el potencial del personaje, ¿vale? Evidentemente está a cuatro estrellas Ya habéis visto que puede perder Evidentemente le faltan estrellas para hacer daño Pero puede ser una buena elección para regeneración De momento, por lo que estoy probando Prefiero al Zamasu Lo tengo a seis estrellas Y me parece que hace más daño Pero eso no quiere decir que si este lo subimos a siete estrellas Me gustaría volver a probarlo y darle una oportunidad Y por último comentar que Es verdad que no hemos enfrentado contra ningún revival Este personaje tiene una habilidad anti-revival Que es bastante molesta Tampoco diría que es determinante No es como por ejemplo la de Zell Que es una habilidad Terriblemente molesta Y muy útil Porque le quita cuatro bolas de dragón Es súper, súper potente Y la de este evidentemente es Le rompen las cartas Y gana un 20% de vida O sea, de 20% de vida De daño Pero lo pueden cancelar O sea, no es permanente Si no le hacen nada Está así todo el combate Pero se la pueden cancelar Entonces ya no está tan rota Personaje que Cuanto más pronto es el combate Más daño hace Así que Bueno Me gusta Me gusta Puntuación le doy a un personaje Le doy un 7 Porque tengo que tener en cuenta De casta a cuatro estrellas No hace el mismo daño Si estuviese a 6 Que a 7 Así que yo Le doy un 7 Me gustaría Darle otra oportunidad Cuando esté a más estrellitas Pero con esto Voy a finalizar el vídeo Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribíos Y bueno Dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Adiós